Atención, hoy lo que te voy a enseñar es hacer dominadas supinas, no, supinas no, supinas, supinas sin R. Tenemos las normales, las estándar de toda la vida y las supinas, ¿vale? Las supinas se usan más en calistenia para mejorar, para mejorar, aparte del antebrazo, aparte del dorsal, del trapecio, un poco más de bíceps, para trabajar este músculo, el bíceps, porque en calistenia no hay muchos ejercicios que lo trabajen, ¿no? Pues las dominadas supinas es una buena alternativa para mejorar este músculo y ganar fuerza. Para la técnica lo que tenéis que saber es que en vez de coger la barra así, ¿vale? No sé si se me estará viendo bien, en vez de cogerla así, tenemos que cogerla así, ¿vale? Para trabajar el bíceps y subir hasta arriba. De esta manera no podríamos hacer en más el up, tendríamos que, lo único que podemos hacer es subir hasta arriba así y listo. No, es físicamente imposible hacer así y subir para arriba, no se puede, nadie lo ha hecho todavía. Bueno y dicho esto, vamos allá con la demostración. Vamos en las barras, ¿vale? Lo que os he dicho, ¿eh? Antes tendríamos que coger la barra ahí, de esta forma, ¿vale? Y las manos entre ellas no deberían estar tampoco ni muy cerradas ni muy abiertas, ¿vale? Eso lo he dicho, que si están muy cerradas la una de la otra, las dos manos, trabajaríamos más los bíceps y los antebrazos que espalda dorsales y tal. Y en caso de que esté, que esté muy abiertas la una de la otra, más dorsal que antebrazo y bíceps. ¡Suscríbete al canal!